Juan Barreto, ¿qué recomendación le darías tú al presidente Nicolás Maduro frente a la situación un poco complicada que se ve en Venezuela? Por eso te digo, un conjunto de medidas que directamente vayan al poder popular, a fortalecer la organización del poder popular y a reactivar esa esperanza de que el pueblo es el que tiene el gobierno. El gobierno del pueblo no es otra cosa que la capacidad de decisión, la capacidad de intervención directa en los asuntos del Estado, en los asuntos políticos, en los asuntos públicos. Siento que hay un esfuerzo en esa dirección. Por ejemplo, lo que está haciendo el Ministro de las Comunas, lo que se está haciendo desde el Ministro de la Juventud. Es decir, hay un conjunto de iniciativas en esa dirección. Pero creo que hace falta un conjunto de líneas políticas mucho más claras y mucho más transparentes. Ahora, independientemente de las críticas que uno pueda tenerle al presidente Maduro, sean pocas o sean muchas, nosotros tenemos que tener... ¿Tú le tienes pocas o muchas? Nosotros tenemos que tener la clara conciencia, así como decía el presidente Chávez, comuna o nada, Maduro o nada. Nosotros tenemos que fortalecer al presidente Maduro. Nosotros no podemos hacer políticas de tarima, políticas de megáfonos, simplemente transparentando las críticas para tratar de, de esa manera, ganar adicción política. Yo creo que el papel de nosotros también, parte del papel de nosotros, es correr con el costo político que implica un conjunto de medidas que puedan ser desagradables y salir a defenderlas en la calle y salir a explicarles a la gente de qué se trata defender este proceso en las buenas y en las malas. ¿Está en peligro el proceso? El peligro del proceso es que mucha gente comience a desafiliarse por falta de esperanza, por falta de claridad y convicción, porque va, como la situación económica y política está movida, entonces yo me sumo irresponsablemente a cantidad de críticas, con razón o sin ella, poniendo sobre la mesa problemas que pueden ser tratados por los revolucionarios en los escenarios que deben ser tratados. Entonces nosotros para eso no nos prestamos. Lo que nosotros tengamos que decirle al presidente Maduro se lo decimos y creemos que esos escenarios hay que crearlos y hay parte de esos escenarios que ya están creados. Ahora, en esta coyuntura que vive el país, Juan, ¿el poder debe ser ejercido como quien tiene una sartén por el mango o debe ser una olla con varias...? Es que se puede combinar, se puede combinar, ¿sabes? Yo creo que sin duda hace falta un liderazgo que se está construyendo. El presidente Maduro está ocupando poco a poco el espacio que le corresponde y el espacio que el pueblo le ha dado. Y creo que es una nueva etapa, una etapa distinta a la del liderazgo del presidente Chávez. Creo que el presidente Maduro poco a poco va afinando su propio estilo. El presidente Maduro es un hombre muy humilde, ¿sabes? Yo las veces que he estado con él le he dicho muchas cosas y el presidente Maduro tomó nota. La última vez me le acerqué y le dije, mira, ¿te disgustó alguna crítica? No, vale, todo lo contrario, párate aquí al lado mío. Es decir, el presidente Maduro... ¿Chávez era así? ¿Chávez no era tan así? Chávez era otro estilo, era otra manera de ser. Y hay que acostumbrarse también, nosotros estuvimos expuestos a la presencia de Chávez, 14, 15 años, ¿no? Y más el tiempo que estuvo de campaña, etcétera. Y a veces cambiar el hábito de observación, de aceptación psicológica de los nuevos liderazgos, eso no se logra de un día para otro. Ahora, el presidente Maduro yo creo que en ese camino ha venido avanzando, afirmando su compromiso con la gente, construyendo su propio estilo, construyendo su propio liderazgo. Y creo que eso nosotros tenemos que ayudar a afirmarlo. Positivamente. Ahora, Nicolás, ¿qué esperas, Juan? Lo mismo. Lo mismo. Fíjate, ¿qué esperas tú del sacudón que anunció el presidente, de esa remesón en el gobierno, de esa meneda de mata? Bueno, ojalá tome en cuenta, estoy seguro que sí. ¿Tú renovarías el gabinete? Sí, sí, sin duda. ¿En qué porcentaje? Hay gente muy, no sé, hay gente muy valiosa. ¿Te atreverías a darme algunos nombres que cambiarías allí? No me atrevería porque no quiero tocar susceptibilidad y tengo muy buenos amigos allí. Ahora, en todas partes... Entre ellos algunos que no deberían estar. Seguramente. Ahora, fíjate, yo no he visto en ninguna parte, ahorita acabo de terminar el mundial, y yo vi que sacaban y metían jugadores y que ninguno batiera la camiseta contra el suelo. Bueno, mira, a veces hay que refrescar, ¿no? Y eso no quiere decir que tú estás soslayando el esfuerzo, la dedicación o el trabajo de alguien. Pasarlo a las duchas por un tiempo, que se refresque, que descanse, que vaya al servicio exterior, que vuelva. Creo que han habido muchos enrosques, algunos han sido válidos, algunos han sido importantes, pero hace falta también un poquito de renovación, equilibrar las canas con la juventud. O sea, habría que pasar de los enroques a los desenroques. A los desenrosques, desenroscar un poquito y refrescar el juego. Ahora, esa decisión la tiene el presidente Maduro, y él es el que va a tener esa responsabilidad. Ahí nosotros no metemos la mano en el caldo tratando de poner la morada. Una cosa es lo que uno piense, uno opine, y otra cosa es que por eso, entonces uno va a quitarle el apoyo, o a restarle importancia, o a denigrar. No, no, nosotros no somos los que hablamos mal de la familia en la calle. Los problemas los resolvemos en casa. Yo creo que tiene que haber mucha madurez entre los revolucionarios, entender el momento político y entender que la crítica pasa, en primer lugar, por el ejemplo y por la lealtad. Nosotros estamos construyendo un movimiento popular, estamos tratando de llegar muy abajo en el proceso de construcción de una organización que esté al servicio de este proceso. Nos toca es acumular fuerza para poner esa fuerza al servicio de la revolución y de su profundización. Y estamos viviendo momentos críticos, momentos difíciles, prueba de fuego para este proceso. El que se raje, el que dude, el que le tiemblen las pantorrillas, como que no estaba preparado para lo que es una revolución. Las revoluciones tienen marchas, contramarchas, retrocesos, estancamientos, y tenemos que estar preparados, como lo ha hecho el proceso cubano, como lo han hecho los procesos que se han mantenido en la historia. Miren lo que dice aquí este tuitero, Sabedica21. Ahora vamos con Barreto, qué burrada dirá. Seguro que se mete con sus socios judíos y habla bien de Palestina. Seguro que sí, seguro, porque los judíos, mira, Carlos Mar era judío, Trotsky era judío. Los judíos y los sionistas no son lo mismo. El sionismo es una doctrina excluyente y una visión del judaísmo muy parecida al nazismo. La raza pura, el pueblo escogido, etc. Yo tengo muy buenos amigos judíos, ¿saben? Y mis buenos amigos judíos no andan en esa nota de matar palestinos y de aplastar al pueblo palestino. Mis amigos judíos serios, progresistas, quieren paz. Y entienden que con todas las diferencias que pueden tener con los palestinos, son un mismo pueblo que ocupa un territorio común y tienen que ponerse de acuerdo. No andan ni promoviendo persecuciones ni estimulando masacres. El que me venga a decir que lo que está haciendo Netanyahu y la derecha Likud sobre el pueblo judío, ese aplastamiento, ya van casi 200 muertos y 1500 heridos, es correcto. Oye, de verdad que tiene la cabeza revuelta. Demasiado sufrió el pueblo judío el holocausto. Debería ser el gobierno judío digno de eso que vivió ese pueblo para no repetirlo entonces ahora con otro pueblo. Ahora, ¿se pueden avalar las acciones desde el grupo jamás? Pero habría que ver si fueron del grupo jamás. Eso está en investigación. Jamás se ha deslindado de esas acciones. Jamás es un grupo que viene evolucionando. Eso es como que tú le preguntes a Teoro Pecó a estas alturas del partido si él es el mismo guerrillero que fue en los años 60 que estimulaba la lucha armada. Una cosa jamás de los años 60, los años 70, incluso de los años 80 y fracciones palestinas que lo que es jamás en el día de hoy. O decir que Mandela, después de todos los cambios ideológicos que se operaron en Mandela, era el mismo muchacho que irresponsablemente llamó la lucha armada y a matar policía en los años 60. Me parece que esa calificación de jamás, además de irresponsable y sesgada, es interesada y no pretende otra cosa que justificar el asesinato en masa que se está llevando contra el pueblo palestino. Bueno, ojalá pudiera imponerse la cordura que pidió el Papa cuando llegó a rezar al presidente Abbas y al presidente Chimon Pérez. Sí, ojalá. Totalmente, la situación es muy complicada allí. ¿Qué puede opinar Juan de las cartas de Jordán y Navarro? Mira, yo respeto mucho a estos dos personajes, los considero buenos amigos. Creo que el derecho a la crítica es un derecho inalienable y más en un proceso revolucionario. Pero, como he dicho por allí, la crítica tiene que tener responsabilidad, el sentido de la oportunidad y la crítica tiene que ser para corregir errores, no para afianzar propuestas subjetivas, ideas subjetivas. Hay cosas de la carta de estos amigos, particularmente la de Jordán, que ellos no comparten, por lo menos cuando cuestiona el liderazgo de Maduro de una manera subjetiva, que le hace un extraño juego al proceso, que no creo que para la talla que tiene Jordán se justifique y se corresponda con la coyuntura. En todo caso, decía el filósofo Federico Nietzsche, la única verdad de los hombres son sus errores irrefutables. Creo que Jordán cometió un grave error. Por aquí te dicen también, ¿cuándo veremos a Juan Barreto en el gabinete? ¿Tiene ganas, aunque debe rebajar? Y mira lo que te dice aquí el Galán Guillén. ¿Tienes que ver? Bueno, vale, un hombre de peso. ¿Usted no está pidiendo figuras de peso en el gobierno? Por aquí dice, el Galán Guillén, nunca había visto peor persona que ese señor Barreto. Sinceramente, lo detesto y aborrezco. Sé que le tumbó una novia. Bueno, por aquí. Gente llena de odio gratis. Esa persona yo no la conozco, no sé quién es. Yo estoy seguro que yo nunca le he hecho daño a él, como no le he hecho daño a nadie. Lo aborrezco. Imagínate esos términos, ¿no? ¿Qué tendrá en su alma, en su conciencia, en su corazón? Odía de gratis a alguien porque lo vi y no me cayó bien. Entonces ahora, no es que me cae mal, no. Lo aborrezco. Oye, qué abominación. Qué feo. Bueno, Juan, se nos ha acabado el tiempo. Sí. Yo aborrezco cuando se me acaba el tiempo el programa. Sí, yo la digo. Pero me alegro por otra parte porque viene el hombre de la Bújula Internacional. Sí, cuando yo escucho comentarios como el de esa persona, yo digo, menos mal que yo no soy así. Tú no tienes odio, Juan. Pero para nadie. Mira, gente incluso que me ha hecho daño, yo la saludo con afecto. Trato de buscar en su corazón las razones por las cuales hizo la cosa que hizo. De verdad, eso no me mueve. A mí me mueve la pasión de vivir. Diría el filósofo Espinosa, la potencia de la vida feliz, la potencia de las emociones alegres. Por eso me gusta venir a tu programa porque siempre se me mueven tantas cosas, tantos recuerdos. Y salgo de aquí feliz. Muchas gracias, Juan. Gracias, hermano. Gracias por haber venido. Gracias, Juan Barreto. Y a ustedes los invitamos para que se queden con el hombre de Bújula Internacional, Julio Sosa Pineda. Muy elegante. Bien vestido hoy. Muy combinado.